...que causará furor y se estrena por primera vez en la pista de baile más grande de Bolivia. Se trata de nada más y nada menos que del Cuevo, que llega como una de las grandes novedades de esta recta final. Por su parte, los participantes despejaron todas sus dudas en un taller. Además, se soltaron dejando sus miedos de lado. A ver, nos cuesta un poco, pero no creo que sea imposible, ¿no? Y estamos practicando full para hacer una buena presentación. Esa dificultad, la verdad, tengo mucho miedo, tengo mucho... me sudan los magos todos. Tengo algo de miedo y a veces me salgo, pues, nervioso también. Vamos a intentar, sí. Asimismo, hubieron quienes no asistieron al taller, causando molestia en los demás bailarines. Y bastante han faltado al taller. Y después se quejan de que no se les pasó clase, que no se quede, la la. Creo que lo que más... las chicas son las que tienen menos fuerza, ¿no? Ellas son las que deberían estar aquí. Algunos se confían también, ¿no? Tal vez van a llegar tarde o algo porque creen que ya va a ser más sencillo como el tubo. Y no es así porque esto gira. Y es menos equilibrio. Para Verónica, esta modalidad no solo será un reto para los participantes, sino también para los coach. Creo que es un gran desafío, no solamente para los bailarines, para los participantes, sino para los coach, que van a tener que saber armar una coreografía que sea fluida y que se vea bien dentro del cubo. Tienen que demostrar en la coreografía todas las habilidades físicas que ellos puedan tener. Tienen que demostrar figuras individuales, figuras en duplas, en dúos. Tienen que estar bastante seguros a la hora de realizar los trucos. Mientras que los otros miembros del jurado elevarán la vara de puntuación. Creemos que son los mejores los que quedaron, así que tienen que... El que se vaya eliminado en el ritmo este es porque es de lo peor. A esta altura del partido hay muchos que están lesionados. Creo que Anicia tenía un problema en el dedo. David tiene problemas con su brazo. No sé qué va a pasar, pero es un ritmo muy, muy difícil. No cabe duda que este ritmo dejará con el corazón paralizado a más de uno desde este viernes 7 de julio. Por primera vez en Bolivia llega este desafío, el cubo, Quimena. Y bueno, como decían algunos participantes, tiene una complejidad mucho mayor a la que hemos vivido, por ejemplo, en el caño, en la jaula. Porque es inestable. Es inestable. Va girando todo el tiempo y los participantes tienen que hacer una coreografía marcada dentro del cubo. Y obviamente diferentes figuras. Y hay diferentes alturas también porque el cubo sube y baja. O sea, es dificilísimo y bueno, es natural cuando ya en este ritmo van a quedar solamente 10 parejas, las 10 más fuertes, que van rumbo a la gran final del 30 de julio. Con razón, porque de verdad que después de este desafío, creo de que si llegan a pasar esto es porque son los mejores. Porque está muy difícil. Es primera vez que se presenta esto dentro del Bailando por un Sueño. Y justamente se lo hace para probar hasta qué punto y hasta qué límite ellos pueden manejarse dentro de la pista de baile. Bueno, vamos a tener esto el viernes. No se pueden perder ustedes el programa. Vamos a continuar y les vamos a presentar una nota que habla de Ronald Ramos. Y un poco de su historia, porque Ronald ha tenido...